Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos este miércoles con la siguiente información. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, pidió orden y representatividad estudiantil para poder dialogar con los alumnos. Durante las manifestaciones a lo largo de este día, las alumnas y alumnos han exigido que Guerrero Agripino se haga presente para poder dialogar directamente con él y no con la secretaria general de la UG, Cecilia Ramos Estrada, que acudió al edificio central en la capital. La autoridad asegura que ya tienen conocimiento de los puntos del pliego petitorio y que buscarán darle solución a las exigencias. Tras la publicación de este comunicado, la comunidad estudiantil de la UG respondió que no entablarán diálogo con la secretaria general y que solo aceptarán reunirse con Luis Felipe Guerrero. Las universidades públicas y privadas deben contar con un protocolo de atención de género, por lo que desde el Congreso local será una revisión y llamado a las instituciones educativas. La legisladora Livia Deniz García Muñoz Ledo reconoció que el tema de violencia contra la mujer sigue sin ser atendido, por ello señaló que las organizaciones enfocadas en mujeres deben de ser escuchadas incluso si solicitan la alerta de género. Para recordar, la solicitud de alerta de género para Guanajuato fue realizada en 2014 por el Centro Las Libres, sin embargo, quedó desechada por autoridades federales. Esta mañana, durante la conferencia del presidente de México, se anunció la sexta subasta en Los Pinos. Lo que se logre recaudar será para carreteras de Guanajuato y Nayarit. La mega subasta se realizará el 14 y 15 de diciembre. Serán 60 lotes aproximadamente de 2.200 joyas. En días siguientes, se darán detalles de los autos y residencias. Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, explicó que buscarán que la ciudadanía participe en lo que será la última subasta de este 2019.